Solteros, solteras, bienvenidos al segundo reto de la semana de Por Amor o Por Dinero. Veo que la están pasando muy bien. Que ya han comenzado a hacerse alianzas por ahí. Empezó la novela. Muy bien, bueno, el reto de hoy es muy interesante, es un reto de fuerza bruta inigualable. Así es que hagan sus push-ups. Estamos listos. Saquen brazos. El reto de hoy consiste en que cada uno de los solteros va a tener que romper un bloque de cemento que tiene una llave adentro. El primero que destroce el bloque, saque la llave y levante la mano, ese será nuestro ganador. Bien. Como siempre, las chicas van a tener que venir para ganarle la ventaja a su compañero y contestar tres preguntas correctamente. Ahora, les explico cuál es la ventaja. Sí. Hay un bloque más grande que el otro. Obviamente, el bloque más grande va a ser más difícil de romper. Ok, perfecto. Y me imagino que se estarán preguntando cuál va a ser esa recompensa. Dino. Bueno, bueno, pinten el panorama que está maravilloso. Porque vamos a imaginar. Imagínense en la playita, frente al mar, las palmeras, los árboles y un picnic maravilloso y romántico. Con comidita suculenta, con quesito, con vivito. Pero eso no termina ahí. Una cabalgata maravillosa frente al mar para ver el atardecer. Pero también tenemos una sorpresita adicional. El ganador va a tener que ir a ese cofrecito que está ahí, abrirlo. Y ahí hay una sorpresa adicional. Aparte de su picnic, de su cabalgata romántica, de su comidita suculenta, hay mil dólares. ¡Vamos! ¿Están listos para comenzar? ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos con Carla y Asaf y Dina y Rubén. ¡Bien! ¡Bien! Las solteras tendrán que responder tres preguntas correctas para darle una ventaja a su pareja de reto. Tendrán cinco segundos para contestar. Y si no lo hacen a tiempo, el turno será para la otra pareja. Por lotería, el primer turno es para Carla. Dicho esto, estamos listos para comenzar. Empezamos con Carla. ¿Cómo se llama la hija de Madonna? A, Carla Marcela. B, Lourdes León. C, Brenda Stephanie. C, Brenda Stephanie. Incorrecto. ¿Usted sabe la respuesta? Creo que es A, Carla Marcela. También incorrecto. La respuesta correcta es B, Lourdes León. Continuamos con Dina. Ok. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Estados Unidos? A, 13. B, 9. C, 5. A, 13. Eso es correcto. Un punto para Dina. Carla. ¿Qué actriz interpretó a Altagracia Sandoval en la telenovela La Doña? A, Catherine Siachoque. B, Talía. C, Araceli Arámbula. C, Araceli Arámbula. C, Araceli Arámbula. C, Araceli Arámbula. Eso es correcto. Y estamos empatados. En la primera ronda. Dina, ¿cuál es el animal nacional de Australia? A, el tingo. B, el koala. C, el canguro. C, el canguro. Respuesta correcta. ¡Bravo! ¡La toca, tú! Vamos, dos a uno. Carla. ¿Cuál de estos inventos fue realizado por un mexicano? A, la televisión a color. B, la radio. C, el telégrafo. A, la televisión a color. ¡Correcto! Bueno, vamos, empatados dos a dos. Dina, si respondes la respuesta correcta, le das la ventaja a tu compañera. Dina, a esa cantante también se le conoce como La Potra. A, Nati Natasha. B, Rosalía. C, Ivy Queen. Ay, me encanta esto. Ivy Queen, te amo. Eso es correcto. Y ustedes se ganan la ventaja. ¿Listos? ¡Venga, Zap! ¡Venga, Zap! ¡Venga, Zap! ¡Muy bien! ¡Eso! Carla y Zap avanzan a la segunda ronda. ¡Bien! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡Bien! ¡Real! ¡Eso es! ¡Nowlo es elo wheel! ¡Que han Lonely Camos! ¡Oh. Me ven.